¡Vamos al ring! ¡Punk! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Punk! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Vamos a ir a la derecha! Yo 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 de YouTube Creo que me voy a ganar muchísimo hate por este video Lo molió, lo molió Si lo engancha bien Lo molió Lo molió De verdad gente Miren eso Lo molió, lo molió Si lo engancha bien Lo molió Lo molió De verdad gente Miren eso Ok, CM Punk Es un tipo que si no fuera porque Peleó en la UFC No tengo idea ni por qué Simplemente no lo hubiera conocido Porque no tengo mucha idea De lo que sucede dentro de la WWE Y este tipo cuando lo empecé a buscar Y empecé a ver Porque mucha gente me decía Haz un video de CM Punk Haz un video de CM Punk Y yo decía ¿Quién es CM Punk? Ese tipo yo no sabía ni que había peleado Dentro de la UFC Pero la gente me seguía diciendo Que hiciera videos de CM Punk Así que busqué a CM Punk Y lo que encontré fue que ese tipo Había sido campeón de la WWE Y ahí es donde te das cuenta De que la WWE Simplemente es una película Sinceramente Por eso estoy diciendo Que me voy a ganar muchísimo hate En este video Así que después de que Muchísima gente me dijo Busca CM Punk Haz un video de CM Punk Habla de CM Punk Sobre todo Nathaniel Creo que es su nombre Un abrazo a otro Dije Vamos a buscar las categorías de peso De la WWE Yo la verdad No pude encontrar nada No sé No tengo ni idea Siquiera si en la WWE Hay categorías de peso Creo que no Al parecer no Por lo que pude ver No Pero no tengo ni idea Lo que sí pude ver Fue que este tipo Había peleado Con Brock Lesnar Fue que este tipo Había peleado Con un montón de gente Que son animales Al lado de él Y para mí Que este tipo Se la creó Lo primero que dice Fue escribir en YouTube CM Punk VS Que significa Versus Y solo Solito Estoy aclarando Solito YouTube Me pone CM Punk Versus Brock Lesnar Y algo dentro de mí Dice Espérate Esto está mal YouTube Tiene que estar equivocado A pesar de que YouTube Nunca se equivoca Y yo tengo una pregunta Para todos los amantes De la WWE ¿En qué planeta CM Punk Se puede enfrentar A Brock Lesnar? ¿En qué planeta Tú te puedes creer Que CM Punk Dentro de un ring Puede ser competencia Para un tipo Como Brock Lesnar? ¿En qué planeta Te lo puedes creer? Yo sinceramente Creo que a veces Esta gente Se piensa Que esto es una película De los Vengadores En el que Thor Realmente le puede ganar A Hulk Sinceramente Me parece que a veces La gente tiene eso En la cabeza Y les voy a ser sincero Simplemente Cuando entré en esa pelea Lo que estaba viendo Era a Hulk Frente a un cabro Que es un saco De tatuaje En calzoncillos Y botas de cuero Lo pones en un club Stripper de hombre Que supongo que existe En un club Donde los strippers Son hombres Digo yo No sé Porque la realidad Es que no tengo ni idea De si esto existe o no Pero si no existe Supongo que debe ser Por un hembrismo De nuestra sociedad Y se muere de hambre Este cabro Broel Se muere de hambre Sinceramente No sé cómo este broel Se presenta así Con esos calzoncillos Y esas botas Pero bueno Eso no es problema mío Simplemente la gente Que sigue la WWE Ahí se los dejo Segunda pregunta ¿En qué planeta La gente se cree Que esto es un triángulo Bien puesto? O sea, mi pregunta es ¿Ustedes creen Que Brock Lesnar Estaba sufriendo Con este triángulo? ¿Ustedes creen Que ese triángulo Estaba cerrado? ¿Ustedes creen Que le estaba haciendo Algún tipo de daño A Brock Lesnar ahí? Amigo que tienes La cámara de frente Que la cámara Lo está filmando O sea, se ve claramente Que Brock Lesnar Está prácticamente Muerto de la risa Y todavía levanta la mano Como si fuera a tapiar Es un chiste mal hecho Y la gente grita Como si fuera Es un circo realmente La WWE Discúlpenme A todos sus fanáticos De verdad Discúlpenme Simplemente estoy haciendo aquí Una especie de parodia Créanme Esto es una parodia No estoy intentando Ser ofensivo En contra de usted Pero Es que le falta Un metro en cada pierna Para poderle montar Un triángulo a Brock Lesnar Con el ancho de hombro Que tiene Brock Lesnar Le falta un metro A este Brock Lesnar CM Punk En cada pierna En serio lo digo Luego Vi que este cabro También le ganó A John Cena John Cena bro John Cena es el hermano De Vin Diesel Bueno al menos En la última película De Rappi y Furioso Y después de esto Que CM Punk Va a ser el villano De la parte De 100 o 105 De Rappi y Furioso Quien va a ser CM Punk El último villano De Rappi y Furioso O después va a ser Parte de la familia También Ya no se Aquí hasta Rappi y Furioso Va a coger palo En este video Y después de esto A mi realmente No me extraña Que hay personas Que a los 30 Todavía creen Que son Goku Manos arriba Hermano y hermana Guau Toma la Kekinama Así que nada Kaiser Te amo Aquí fue donde Entendí lo que estaba sucediendo Y es que este cabro Se había enfrentado A Brock Lesnar La Roca John Cena Se había enfrentado Con tipos Tres veces más grandes Que él Tres veces más fuerte Que él Tres veces más rápido Que él Tres veces más toco Que él Hasta más lindos Que él Así que lo que yo supongo Es que este tipo Salió de ahí Y dijo Me voy a la UFC Me lo voy a comer A todos en dos panes Voy a ser el campeón Absoluto De todas y cada una De las divisiones De la UFC Y luego le voy a dar palo A John John O sea ¿Quién es John John? Yo me imagino Que este tipo Se estaba preguntando En su cabeza ¿Quién es John John? Alguna vez John John Le ha ganado a Brock Lesnar Yo le he ganado A Brock Lesnar John John no es nadie Así que CM Punk Llegó a la UFC A pelear En la categoría De 170 libras Esto lo aclaro Porque Brock Lesnar Probablemente pesaba 100 libras más Que CM Punk En cada una De sus peleas Muy probablemente Brock Lesnar Peleaba con 100 libras más Unas 270 libras Aproximadamente Si no es que más Y su primer oponente Fue Michael Gall Un chico que nació En el año 92 Y que en 2016 O sea Cuando se celebró La pelea Entre CM Punk Y él Tenía tan solo 24 años Y simplemente Lo molió Pero lo molió Lo molió O sea Simplemente lo molió No le dejó La más mínima oportunidad Y lo molió Lo molió Lo molió Si lo engancha bien Lo molió Lo molió De verdad gente Miren eso La diferencia Que ustedes pueden ver aquí Entre la calidad De peleadores Es simplemente Lo que sucede Cuando alguien Cree ser Lo que no es Realmente Esta es la diferencia Que ustedes están viendo aquí Artes marciales mixtas Gente Esto no es broma Estos son Artes marciales mixtas Lo molió Lo molió Si lo engancha bien Lo molió Lo molió De verdad gente Miren eso Para su segunda pelea Trajeron un tipo Que había perdido Sus dos únicas peleas Como profesional Una fuera de la UFC Y la otra Dentro de la UFC Tenía 0 y 2 Mike Jackson Es el nombre del tipo Este que les estoy hablando Que fue el de la segunda pelea Contra CM Punk Nuevamente CM Punk Recibió una paliza Pero aún así Mike Jackson No finalizó la pelea Teniendo la oportunidad De hacerlo En varias ocasiones En varias ocasiones Estuvo dominando la pelea Pero por mucho Estuvo dominando la pelea Se veía que CM Punk No tenía nada que hacer Pero aún así Este tipo no decidió Por razones que todavía No entiendo Y que no voy a comprender Nunca Finalizar la pelea Al igual que había hecho Michael Gall Que sí había finalizado La pelea Que sí había demostrado Por qué la UFC Es la UFC Y por qué Las artes marciales Son artes marciales Y por qué Este deporte Hay que tomárselo En serio Lo que sucedió Es que Dana White Terminó tan enojado Pero tan 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 enojado Con este tipo Mike Jadson Que simplemente le dijo Que no iba a pelear más En la UFC Porque este deporte Hay que respetarlo Cosa que yo veo Bastante bastante bien Sinceramente creo que Muchos pueden criticar A Dana White Por esta decisión Porque simplemente Ganó la pelea Y pues como ganó la pelea Tenía que seguir Dentro de la UFC Pero es que no es así La diferencia que demostró Era notable Tenía que finalizar Tenía que demostrar Que la UFC Y que las MMA Son completamente diferentes Y que son reales Había que demostrarle Al público Que la UFC Y las MMA Son de verdad Que no son una película Con guión Y creo que principalmente Lo que a Dana White Le molestó Mucho 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 Es cuando se comparan Los dos deportes Cuando tú pones A un deporte Al lado del otro Cuando tú te das cuenta Que un deporte Tiene un guión Y el otro no Así que simplemente Entiendo que Dana White Se haya quedado Muy frustrado Con esta pelea Porque había que demostrar Por qué En uno tú puedes ser campeón Y simplemente en otro Eres uno más del montón Y estamos hablando Como les digo De un tipo que tenía Cero y dos Cero victoria Y dos derrotas Increíble Y lo molió A un campeón De otro deporte Y simplemente No quiero ganarme Die hate De todos ustedes Esto es simplemente Una especie de monólogo De chiste Como le quieran llamar A muchos Sé que no les va a dar gracia Discúlpenme por eso Pero es que me pareció Una historia muy graciosa La historia de CM Punk Como un tipo Se pensó En su cabeza En su cabeza Que todo era ideal Que realmente podría llegar A la UFC Y hacer algo Ya no en los pesos pesados Porque al parecer Ganó en una categoría abierta Dentro de la WWE Como les digo No tengo ni idea De si ahí hay peso O no Porque traté de buscarlo Y no encontré Que hubiera categorías de peso Así que simplemente Cuando vi todo esto Dije ¿De dónde salió este tipo? ¿De dónde? Tú no eres Brolernak Que tiene unas ventajas físicas Descomunales Con respecto A otros peleadores Y sinceramente Me pareció Una historia chistosa De contar Así que nada No se enojen conmigo Por favor Gente que siga la WWE Esto es simplemente un chiste Ustedes pueden seguir viendo La WWE Como mismo ven Series de anime A Goku Y como mismo ven Todas esas cosas Y lo único que les pido Es que no se lo crean ¿Ok? No vas a tirar una Genki Dama Y no le vas a ganar A Brolernak Porque lo diga En un guión Que le tienes que ganar Así que nada Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao Es porque trabajó duro ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Viendo este video? ¿Viendo este video? Otro video Otro video Otro video En el sofá Todo el día En el sofá Tú no estás haciendo nada He goes from Like cocky Confident I'm the fucking champ Or whatever At WWE To like Ah You know Just believe in yourself Kids It's like Really hard I just don't get it Don't believe in yourself He has no physical Like No physique He doesn't It's not like It's kind of sad I don't know I don't know